¿Qué es el coronavirus? Hablemos del coronavirus. El coronavirus es un grupo de virus que está compuesto de material genético cubierto por unas proteínas en forma de picos. De ahí deriva su nombre, coronavirus. Estos virus causan infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales. La infección respiratoria puede ir desde una simple gripa hasta una neumonía. Las infecciones gastrointestinales generalmente tienen síntomas leves. En cuanto a las infecciones respiratorias, han habido varios virus que han causado infecciones respiratorias graves. En el 2003, el SARS originado en China, que inició sus primeros casos en China, fue uno de los que causó este tipo de eventos. El segundo, más cercano, lo tenemos el MERS en el 2012, que se originó en Arabia Saudita. Y el más reciente, que fue en el 2019, en Wuhan, China, el COVID-19.